Venga, vamos al lío ya. Bien, huya mi bauzina. Bien, ya estamos en las tierras altas del sur. Bueno. Ahora que he limpiado un poquillo el mapa. Hicieron un evento por el aniversario. Aumentaron el draw de la caída del equipo legendario y tal. Y por lo visto al final lo han dejado permanente. O sea que ahora mismo hay más draw de legendario. Vamos, lo mismo que estaba durante el evento. Lo cual está bastante bien. Pues ya que no hay subasta ni nada. Por lo menos para que uno se pueda equipar más o menos decente. No tenga que estar aquí toda la vida jugando. Vamos a ver. Basta, basta. A ver todo lo que hay por aquí. Este mapa de grandecillo. Este mapa de grandecillo. Ahora miraré que es lo que me han dado y tal. Ah, mira, aquí tenemos un... Un viso... Oh, los amarillos. Un viso raro. Infectus el fantasmal. Ahí tenemos ya una cueva alternativa. De estas random que van saliendo. Vamos a ver el corte a este que es lo que hace. Ah, mira, aquí hay otro amarillo. Otro rarito. Escaros el exterminador. Con evento incluido. Magia se lo queda a él. Bueno, ya sale un pollo de ácido a saco. Magia se ha muerto. Y me queda... Bueno, esto de aquí, ¿no? A ver si habrá muerto todo. A ver que tiene un diario. Con estos animales formaré un ejército de almas sometidas a mi voluntad. Sí, con estos infieles bajo mis órdenes, el mundo se inclinará ante el poder de... ¡El señor de las cabras! El señor de las cabras. Sí, bueno, aquí está el bastón ya. Y ahora hay que ir a la barrica de acá. O sea, que está allá arriba. Y de aquí... Mira lo que hay aquí, un único. Nal... Nalvangal repulsivo. No sale un montón de ácido de este. Bien. Pues otro menos. Y a ver que hay por aquí. Un altar de capra. Y vamos a investigar un poco. Todos los árboles estos. Bueno, en principio hay que ir hacia arriba. Sí, ahí. Los árboles estos tiran un montón de dinero. Y ya está tocando el tambor. Bueno, pues ya hemos llegado aquí. A la barricada esta de los kafras. Pero antes de seguir vamos a completar el mapa este. Tierras altas del sur. Y así hay otro mapa más completo. Ahora la miniguía esta que estoy haciendo. Mire, aquí hay un campeón. Chamán del clan de la luna negra. Que tiene ilusionismo y cadena de fuego. Necesito maná. Vale. Hay otro menos ya. Y ya... El último. Vale. Vamos a coger esto de aquí. A ver si me deja algo por aquí en la esquina esta. No. Vale. Aquí hay un montón de visillos. Voy a ir otro campeón. Guerrero de la clan de la luna negra. Otro más. Ahora nos atacamos aquí. Una pasión de esta rara. Manto grabado grueso. Pudiendo de salud. Y me he estado tratando algunos azules y blancos. Ningún legendario todavía. Ni legendario, ni conjunto de sed, ni nada. Yo creo que en estos niveles deberían soltar un poquillo más de equipo. Porque... Total. Si es base de equipo de usar y tirar prácticamente. Porque tampoco... Te vas a quedar con el nivel alto. Así que... Alguna tontería que nos suelten. Vamos. Yo creo yo. Me iban soltando algunos amarillos. Pero yo creo que deberían soltar... Mira aquí. Algo que mejora. Y... Mira. 7 con 8 es de... De daño. Pues vamos a ponerlo. Para llevar un poco más de daño. Pero yo creo que... Que deberían de soltar más equipos... Legendarios en estos niveles. Pero bueno. Tampoco supongo que querrán hacerlo tan fácil el fuego. O que la gente se aburra. Porque claro. Si tú ves muchos legendarios. Es fácil ver con los amarillos ya. Que los que los veis ya te... Como que... Te dan un poco igual. Y supongo que lo que querrán buscar es eso. Que cuando te caiga. Porque sea algo especial. A ver que queda toda la parte esta de en medio del mapa. Mira ahí un goblin del tesoro. A ver si me lo puedo cargar ahora. Lo primero voy a cargar todo esto de aquí arriba. Vamos a ir por el goblin del tesoro. Que está por aquí. Ahí está. Venga. La cae es rápido. Normalmente he tirado un buen draw. Con gemas y... Nada. Y nada. Bueno. Nunca se sabe. A ver. Que en el diablo puede pasar cualquier cosa. No me he hecho por ir por el suelo. Mira aquí tenemos otro. La casa del servidor abandonada. Ya queda poquito para terminar el mapa. Y ya cuando termine pues... Ir entrando en... En las dos cuevas esas. En las dos... Las dos mazmorras esas que van saliendo. A ver si hay algo más para aquí. A ver si... Se encuentra algo más. Mucho blanco por ahora. Vamos a ver si está aquí. Vale. Queda un poquito por aquí. Y poco más. Ya está completo el mapa este. Mira ahí un... Un arca. Un arcom. A ver que por aquí. Y aquí hay un visillo ahí. Y bueno. Un nivel nuevo. Y parece que ha salido por aquí alguna pasiva. Pero no mola nada. Y aquí nueva esta que no me interesa. Y aquí... Sacrificio que no me interesa por ahora. Maleficio tampoco me interesa. Y esta... Pues más de lo mismo que tampoco me interesa mucho. Bien pues entonces... Bueno queda un poquito por allí. Vamos a investigar un poco a ver si hay algo. Mira ahí hay un kenner con perdido. Un poco más historia. Un poco más historia. Aunque los campos circundantes se han repoblado durante los últimos años. En las tierras altas solo quedan las ruinas de las viejas avanzadas de León. Y aquí hay algo que no me interesa.